Ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo De oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez Cuanto quise y cuanto pudo romper Tú desde entre nosotros Solo quedamente dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz Cuanto si te llevas todo Te quise tanto como quieras pocos Solo muy solo me voy a marchar Debo arrancar tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arrancar tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre seré triste yo siempre Si tú fuiste mi página linda Yo no como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Yo no como el cabello que tienes Oye, no curito No me felices y lucho Yo no como el cabello que tienes Y ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de herirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para oírla despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar Que un amigo sincero de verdad por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como el ave se ha de elevar Contra el viento alto muy alto Me quise tanto como quieres pocos solo muy solo me voy a matear Debo arreglar tu dordo venenazo pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dordo venenazo pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita yo siempre vivo triste yo siempre Si tu fuiste mi página linda lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvide ya Dios me des Fíjate que Dios me des te quiere Si tu eres la página más linda